Sandy, dime, ¿qué te enamoró de este bello hombre? Nada Gente, estamos regalando aquí en la Plaza Martín porque es la hora de la Zona Challenge Y lo que voy a hacer es preguntarle a la gente si saben tres canciones de un artista del género urbano Lo pueden adivinar en 10 segundos y mejor aún, si saben el nombre real Vamos a ver quién adivina este la Zona Challenge aquí en Radio La Zona Hermano, ¿qué tal? ¿Te veo acá con tu celular? No lo digas, ni se te ocurra Listo para ganar con Radio La Zona Si yo te digo el nombre de un artista, ¿tú me podrías decir tres canciones? Benito Martínez, tres canciones de Benito Martínez, ¿cuáles son? Calladita, soy peor ¿Y la tercera para que ganes? Tengo miedo Tres, dos Calladita, soy peor, después No Porque no puedo hacer nada bien Vamos a darle un premio a Consuelo Quédate acá esperando hasta las 5 de la tarde hermano que ya venimos ya Me acabo de encontrar con una parejita que estaban tomando fotos a los Titanic Muy bien papacho, vas a ganar tu polvo, para regalárselo a ella Me tienes que decir el nombre de tres canciones de un artista urbano Rebeca Gómez Asustado, Potter Becky G Bien, Becky G, se la saben, perfecto Y ahora sí, en cuenta de 10 segundos, ¿sabes? En 3, 2, 1, tiempo Dime tres canciones Mayores, CBC ¿Punto G? Tú pensando siempre en el punto G, mamita, este estudiar de una vez No, ese es Karol G, ¿cuál será? La otra TBC y... Sin pijama Inteligente, ¿no? Bien, ganó, 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 ganó ¿Cómo te sientes haber ganado tu polvo de Radio La Zona, por favor? Y regalárselo acá a tu princesa, ¿cómo se llama ella? Sandy Sandy, dime, ¿qué te enamoró de este bello hombre? Nada Y estaba caminando por la plaza, Martín, me encontré esta belleza, acá sentada, reina, ¿cuál es tu nombre? Isis Te voy a decir el nombre de un artista reggaetonero y tú me vas a decir tres canciones de él Este cantante se llama Juan Carlos O. Rosado Eh, Ozuna Ozuna, bien, ya lo tiene, ¿ah? Tres canciones de Ozuna en 10 segundos, ¿listo producción? En 3, 2, 1, tiempo Eh, un bellaqueo, solita y baila, baila, baila Maravillosa jugada ¡Wow, brother! Sabe todas las cosas del género urbano, muy bien, a ver ¿Cuál es la radio que Premi regala por todo el Perú? Cuéntamelo todo La Zona Tú me reconoces y me llamó mi hija ¡Pol! ¡Pol! ¡Pol, por favor! ¡Quiero jugar y quiero participar! Vamos a ver si regalamos a todo su pueblo de Radio La Zona ¿Quién es Raymond Ayala? Es el máximo exponente del reggaeton ¿Daddy Yankee? ¡Daddy Yankee! Muy bien, ya tenemos ya Dime tres canciones de Daddy Yankee A ver, apóyenla Dura ¿Dura? ¿Qué más? La gasolina Bien 4, 3, 2, 1 ¿Te boté de remix? ¡Noooo! Seguimos regalando, me puedo encontrar con unos hermanos acá ¿Cuál es tu nombre? Braulio ¿Y el tuyo? Francisco ¿Quién es José Osorio? Jay Balvin ¡Bien, bien! Tres canciones de Jay Balvin en 10 segundos En 3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Corre! Ahí vamos, reggaeton y jinza Oye, tranquilo, viejo ¡Sumaro! ¿A usted le gusta mucho el género urbano? Sí Gracias a Radio La Zona, ellos se llevan su premio, ya saben ya Hoy estuvimos premiando a todo el Perú aquí en la Plaza Martín Ya que no sabes, adivinaron, ¿ah? Ya sabes que La Zona Challenge en cualquier momento va a estar en tu distrito Recuerda que en todas las redes sociales estamos como en el Face, La Zona En el Instagram, Radio La Zona En el Twitter, arroba Radio La Zona FM Y si te preguntan qué radio escuchas, yo escucho Radio La Zona, tu música urbana ¡Este es La Zona Challenge!